Con la dinámica de recorrer las calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, regresa la tercera edición de la carrera atlética, Donají, vive la leyenda. La justa pedestal se realizará el próximo domingo 3 de julio del año en curso, teniendo como salida y meta el andador turístico de Santo Domingo. Se podrá participar en las categorías libre, máster y veteranos en ambas ramas. Las instituciones se podrán realizar hasta el 2 de julio con una cuota de cooperación de 180 pesos. Los competidores tendrán derecho al número, playera con honorativa, medalla representativa, abastecimiento en ruta y paquete de recuperación. Para mayores informes se podrán comunicar al 951-219-4323 o en Facebook como Aster Room. Para MDM Deportes, Jair Toledón.